Apreciados profesores, reciban mi más sincero y cordial saludo en este tiempo de contingencia en el cual hemos cambiado temporalmente nuestra modalidad de atención a nuestros estudiantes. En primer lugar, también en nombre del Padre Fidel Oñoro, nuestro decano, en nombre de Yvonne Méndez, nuestra secretaria académica, y en el mío propio, quiero agradecerles toda la atención, toda la disponibilidad, todo el entusiasmo y el compromiso que ustedes han tenido para con nuestros estudiantes. Ellos destacan ese acompañamiento asertivo y nuevo, tecnológico también, que han tenido para con ellos. Los invito a seguir con el entusiasmo que siempre los ha destacado en esta tarea tan noble que se nos ha encomendado. Finalmente, les deseo que se encuentren muy bien junto a sus familias desde todos los puntos de vista física, psicológica y espiritualmente. No duden en comentarme cualquier problema para tratar de apoyarlos y de darles la solución pronta y oportuna. Pero lo más importante, y de nuevo, muchas gracias por su servicio a la palabra de Dios desde nuestro Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto. Dios los bendiga.